Hola comunidad, soy Arley y en esta ocasión vamos a analizar el Huawei Mate 10. Comenzamos haciendo un repaso sobre los aspectos físicos, el diseño y la ergonomía de este terminal y cómo no vamos a empezar por el frontal. En el frontal tenemos una pantalla de 5,9 pulgadas, unos marcos laterales ínfimos, realmente no tenemos marcos laterales. Ya sabéis que esta es una de las tendencias que hay en el mercado ahora en estos momentos. Los fabricantes nos están presentando teléfonos con unas grandes pantallas casi sin marcos. En la parte superior tenemos un marco donde está situado lo que es la cámara frontal junto con el auricular, el sensor de luminosidad y el LED de notificaciones. Y en la parte inferior frontal lo que tenemos es un marco donde está situado lo que es el lector de huellas dactilares. Una colocación muy correcta para poder utilizar el teléfono sin tener que estar levantándolo a la hora de cuando recibamos alguna notificación. Simplemente con el hecho de poner el dedo sobre el lector de huellas dactilares podemos desbloquear el terminal. En el lateral derecho lo que tenemos es la botonera física, el botón de encendido, apagado, bloqueo y desbloqueo junto con los botones de subir y bajar de volumen. En esta ocasión Huawei nos presenta unos botones con textura de forma que tenemos unos botones lichos. En la parte izquierda lo que tenemos es el slot de bandejas para la SIM y la microSD. En la parte superior tenemos la salida de jack de audio, jack de 3.5, mini jack, el sensor de infrarrojos que en esta ocasión el May 10 incorpora un sensor de infrarrojos. Y gracias a una aplicación que viene instalada en el propio teléfono podemos utilizarlo como mando de televisión, decodificador, DVD e incluso aire acondicionado. Y tenemos un micrófono secundario de cancelación de ruido. En la parte inferior lo que tenemos es el altavoz principal junto con el micrófono principal y el puerto USB de carga. En la parte trasera tenemos la cámara principal con doble sensor fotográfico junto con el flash LED de doble tono y el enfoque láser. Aparte de eso tenemos lo que es la sinergrafía de Leica. Ya sabéis que tradicionalmente, ya quiero decir tradicionalmente, Huawei está colaborando con Leica para ofrecernos una experiencia fotográfica de las mejores que hay en el mercado. Y en la parte posterior lo que tenemos es la sinergrafía de Huawei. Por último, indicaros que este terminal está disponible en marrón moca, que es la unidad que nos ha mandado la comunidad de Orans. Negro brillante, ya sabéis que es uno de los colores estrellas de este año y color champán. He estado curioseando en la página web de Orans, en la tienda online, y tenemos disponible lo que es el color negro brillante y el color marrón moca. Ya no sé si van a traer el color champán, pero disponibles en estos momentos en la tienda online tenemos estos dos colores. Respecto al diseño, tenemos un terminal con una renovación por completo. Huawei se ha incorporado, se ha sumado lo que es la tendencia de mercado de fabricar sus propios terminales en cristal y metal. Comenzamos el apartado del hardware y como no vamos a pararnos en el procesador. En esta ocasión, el Mate incorpora el último procesador de fabricación propia del Huawei, el Kiri 970, un procesador de 8 núcleos. Una de las grandes novedades que tiene este procesador es su chip NPU, lo que viene a ser la inteligencia artificial. Gracias a la inteligencia artificial o el chip NPU que incorpora este terminal, tenemos una mejora en las fotografías, en las imágenes, en el reconocimiento de voz, en el lenguaje. Es más, tenemos una aplicación que viene instalada para tener una traducción simultánea. Tenemos la posibilidad de utilizarla tanto en escritura, como en voz, como en el texto. Con el simple hecho de enfocar la cámara, nos va a traducir un texto al instante. Es más, tenemos a nivel de reconocimiento de voz, podemos hacer conversaciones grupales, de forma que tenemos traducción simultánea en varios idiomas. Este procesador, ¿en qué se apoya? Se apoya en 4 GB de memoria RAM, junto con un almacenamiento interno de 64 GB. El procesador es un procesador de 8 núcleos, con un SOC de 4 núcleos a 2,4 GHz y 4 núcleos a 2,8 GHz. Y una GPU Mali G72 de 12 núcleos. Como podéis imaginaros, gracias a la combinación de este hardware y con el software de Android 8, estamos ante un terminal que funciona rapidísimo, sin ningún tipo de LAN. Para mí el rendimiento que tiene este terminal es espectacular. Y ahora nos paramos en la parte de la autonomía. Estamos ante un terminal con una batería de 4000 mAh, con carga rápida. Como podéis imaginaros, con una capacidad de 4000 mAh, llegamos sobradamente sin ningún tipo de problema al cabo del día. Realmente para mí he llegado con este terminal, con una batería cargada al 100% al cabo del día, sin achucharlo mucho, sin meterle mucha caña al terminal, en torno al 50-55%. El día que más le ha achuchado, el día que le he puesto a prueba para el tema del rendimiento, de juego, fotografía, vídeo, he llegado al torno al 20-20 y tantos por ciento, casi el 30%. Aún así, gracias a la carga super rápida que nos incorpora Huawei, con una enchufada a media hora, tenemos batería suficiente para acabar el día sin ningún tipo de problema. Y ahora nos paramos en la parte de la conectividad. Una de las curiosidades que incorpora este terminal es que tiene cuatro antenas, de forma que a nivel de conexión con datos, no vamos a tener ningún tipo de problema para agarrar el teléfono. Realmente para mí, Huawei ha pensado en los diestros y los zurdos, de forma que no vamos a obturar lo que son las antenas. Tenemos LTE, categoría 18, Wi-Fi tipo AC, Wi-Fi rápido, como le llamamos los que estamos por casa, Wi-Fi del 5G, el que está menos saturado en estos momentos, NFD, como no, y Bluetooth dual, para mejorar lo que es la conexión y la transferencia de archivos. Una de las cosas que echamos de menos es la red FM. En esta ocasión, Huawei no incorpora lo que es la red FM, el chip. Ya sabéis que es una de las tendencias que hay en el mercado, que es la desaparición de la conexión de radio FM en los teléfonos móviles. Y uno de los apuntes que tengo que hacer, o tengo que indicaros, es que este terminal no es dual SIM. Al mercado español va a llegar lo que es el modelo con una sola SIM. Sí es cierto que el terminal es fabricado con dual SIM y es lanzado a nivel global, pero Huawei a nivel mercado español no lo trae con una sola SIM. Ahora nos centramos en el software y, como no, el Mate 10 incluye la última versión disponible de Android, Android 8. Sobre Android 8 ocurre la capa de personalización propia de Huawei, EMUI 8. Gracias a esta capa de personalización tenemos una experiencia de usuario homogénea en todos los terminales de Huawei. De esa forma no da igual que estemos ante un terminal de gama media, gama baja o gama alta, que vamos a tener siempre la misma experiencia de usuario. Sí tengo que comentaros que gracias a esta capa de personalización tenemos unas funciones que en Android y Stock no tenemos, como puede ser la posibilidad de hacer la pantalla un poco más pequeña para interactuar con el teléfono con una sola mano, la posibilidad de activar un botón flotante que podemos colocar en cualquier parte de la pantalla para facilitar una interactuación con el teléfono, y tenemos la posibilidad de activar el lector de huellas dastilares como botón de navegación, de forma que vamos a eliminar lo que es la botonera virtual y tendremos el lector de huellas dastilares con esas funciones. Además tenemos las aplicaciones propias de Huawei para optimizar el teléfono o la propia aplicación de temas, que nos permite personalizar el teléfono a nuestro gusto con los propios temas de Huawei. Por último indicaros una de las nuevas funciones añadidas en el Mate 10, la posibilidad de conectarlo con un cable HDMI a una pantalla, de forma que lo vamos a transformar en un ordenador. No es que vayamos a tener una experiencia de usuario tal cual, sino que al conectarlo se nos abre una interfaz muy parecida a la de Windows en la pantalla. Si tenemos la posibilidad de conectar el teléfono con un teclado Bluetooth y un ratón Bluetooth, y ya como es decir tenemos la experiencia de ordenador tal cual, un ordenador de escritorio, pero con sus limitaciones. A día de hoy podemos editar documentos, podemos editar fotografías, ver fotografías o vídeos que tengamos en la simple conexión de un cable HDMI con este teléfono. Si es cierto que este cable no viene incluido en lo que es la caja, es una de las pequeñas pecas que podemos poner a Huawei, puesto que este cable es realmente barato, en cualquier tienda online que podemos encontrar lo vamos a encontrar por 10-15€ y tenemos esta posibilidad. No nos hace falta ningún tipo de dock. Y comenzamos el apartado multimedia y como no nos toca hablar de la pantalla. Tenemos una pantalla de 5,9 pulgadas con resolución 2K con 441 píxeles por pulgada y 730 nit y luminosidad. Además esta pantalla está certificada con HDR10, de forma que vamos a poder disfrutar de los contenidos multimedia que haya disponibles en internet con esta certificación. Si es cierto que esta pantalla está fabricada con tecnología IPS, que no es una de las mejores tecnologías que hay en el mercado, pero Huawei ha hecho un gran trabajo. A nivel de luminosidad en exteriores no hemos tenido ningún tipo de problema para utilizar el teléfono. Además, para mí el brillo es de los mejores que hay en el mercado, puesto que con el brillo automático en exteriores no he tenido ningún tipo de problema para poder utilizar el teléfono. Y en exteriores, como podéis suponer, no hay ningún tipo de problema. Es más, por lo menos yo he tenido que bajar el brillo al mínimo para poder utilizar el teléfono sin que me deslumbre. Respecto a la interpretación de colores y los ángulos de visión, son muy buenos. Como os podéis suponer, Huawei cuida este aspecto, puesto que es uno de los puntos claves para poder vender un teléfono. Ahora nos paramos en el apartado del sonido y como no, vamos a hablar de la potencia de sonido que tiene este teléfono. Sí tengo que destacar que cuando agarramos el teléfono con las dos manos de esta forma, obturamos lo que es el altavoz principal. Pero Huawei ha pensado en ello y nos ha incluido en la parte del auricular un altavoz secundario. Sí es cierto que tiene menor potencia, pero por lo menos Huawei ha tenido este pequeño detalle. De forma que no vamos a tener una experiencia estéreo, totalmente como un terminal que tiene doble altavoz frontal, pero tenemos ese pequeño toque de estéreo. Respecto al sonido, como podéis ahora ver en este pequeño vídeo, tiene una gran potencia. No vamos a tener ningún tipo de problema para poder utilizar el audio tanto en exteriores como en interiores. Esto no es más que un cuerpo. No es bueno ni malo. Eso depende de ti. No quiero ser maleducada, pero nos conocemos. En realidad, acabamos de conocernos. Este mundo es bueno. Aquí los fuertes se aprovechan de los debiles. Por último, indicaros que la experiencia de los cascos ha sido muy grata. Tenemos sonido 3D y tenemos la posibilidad de activar un ecualizador de forma nativa. No nos hace falta ningún tipo de aplicación externa. Huawei incluye en su propia aplicación de música esta opción. Sí es cierto que tenemos que tener la acción de sonido 3D o el ecualizador activada. No podemos tenerlo de la forma simultánea los dos. Pero nos ofrece esa experiencia. De forma que nosotros podemos personalizar el sonido gracias a su ecualizador. Y podemos escoger el tipo de género de música para que el ecualizador escoja los mejores valores de sonido. Para acabar, vamos a hablar del apartado fotográfico. La cámara principal tiene un doble sensor. Un sensor de 20 megapíxeles monocromo y un sensor de 12 megapíxeles RGB. Ambos sensores tienen una apertura focal 1.6 y estabilización óptica de imagen. Como podéis imaginar, con estos datos técnicos tenemos una de las mejores experiencias fotográficas que puede haber en el mercado. Aún así, si tengo que definir lo que es la experiencia fotográfica del Mate 10, es una sola palabra impresionante. En condiciones de luz natural funciona extraordinariamente bien. En condiciones de baja luminosidad, naldo de pecho. No tiene ningún tipo de problema para hacer fotografías. Y la fotografía nocturna, como vais a poder observar, funciona realmente bien. No tiene ningún tipo de problema. No ha sido como en otros terminales, que siempre ha sido uno de los puntos que más ha flaqueado. La fotografía no tiene apenas ruido. No tiene una gran definición de imagen. No tiene ningún tipo de problema para poder funcionar en condiciones extremas. Eso sí, os tengo que comentar que la aplicación en modo automático y gracias a la NPU, el chip dedicado a la inteligencia artificial que ya os he comentado, vamos a tener la mejor fotografía. El propio teléfono va a determinar los mejores parámetros para tomar esa fotografía. Es más, si apuntamos a un perro, nos va a parecer que es un perro. Si apuntamos a una panorámica, el mismo va a determinar cuál es el grado de luminosidad, de color y fotografías en HDR. También tenemos la posibilidad de activar la cámara en modo profesional, donde nosotros vamos a determinar los parámetros fotográficos. Y una de las grandes tendencias que hay en el mercado es la fotografía en modo retrato, que también es incluida en el Mate 10. Aparte de tener la fotografía con efecto desenfoque y fotografía en movimiento. También tenemos la posibilidad de hacer grabaciones de vídeos en 4K. Gracias. ¡Vamos! Respecto a la cámara frontal tenemos un sensor de 8 megapíxeles con efecto bokeh, que es una de las tendencias que también hay en el mercado, que se comporta muy bien. Y para cerrar esta video review vamos a hablar de los puntos fuertes y los puntos débiles. En esta ocasión uno de los puntos fuertes es el diseño. Huawei ha renovado lo que es los materiales de construcción y el diseño totalmente de la línea mail, apostando por la tendencia que hay en el mercado. Como no, otro de los puntos fuertes es la cámara, donde tenemos todo tipo de opciones y una de las mejores experiencias fotográficas que hay en el mercado. Y la batería, tenemos una batería de 4000 mAh y no tenemos ningún tipo de problema para acabar el día sobradamente con batería. Y los puntos débiles, como no, que siempre vamos a encontrar en los teléfonos algún punto débil, son la capa de personalización. La capa de personalización para mí necesita una renovación para actualizarse a las tendencias que hay en el mercado. Seguimos teniendo la capa de personalización de hace años. Sí es cierto que a nivel interno puede que Huawei haya hecho este trabajo, pero a nivel usuario seguimos teniendo las mismas tendencias. Y otro punto negativo, otro punto débil es la pantalla. La pantalla tenemos un formato, un radio de 18 novenos. Es una pantalla cuadrada. Sí, a mí me gusta, pero la tendencia que hay en el mercado es tener los ratios de pantalla de 16 novenos. De forma que son un poquitín más estrellitas, aunque sean un poco más alargadas. Como podéis imaginar, esta es una de las grandes tendencias que hay en el mercado. De forma que me imagino que el fabricante en próximas generaciones de teléfonos vaya añadiendo esta posibilidad. Para acabar con esta video review, que espero que os haya gustado, siento ser tan extenso a la hora de hablar de los terminales, pero intento analizar todos los puntos. La parte de aquí abajo tenemos la opción de la campanilla, que si la activáis cuando subamos algún vídeo del programa Doran Youtubers, vais a recibir una notificación, aparte de los vídeos que tiene la propia operadora.